Jamé es el título de una obra de Oscar Domínguez, es el título de una exposición que viene de un descubrimiento del Museo Picasso del año pasado con la exposición Picasso la mirada del fotógrafo. Habíamos descubierto fotografías inéditas de Picasso en su taller de la Rue de Grand Augustin donde pintó Guernica, junto con esta escultura surrealista de Domínguez que había desaparecido desde 1938. Esta obra es mítica en el arte del siglo XX, del surrealismo en particular. Ha sido uno de los elementos muy discursos de la famosa Exposición Internacional del Surrealismo de 1938, que es uno de los eventos más importantes de las exposiciones del siglo XX a la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Es una exposición muy poética, es una exposición de microhistoria y se puede ver aquí la relación de Picasso con sus amigos españoles, con los surrealistas y es un apunte nuevo en la historia del arte y la historia de Picasso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!